Michael B. Jordan desde hace unos años está dando de que hablar en Hollywood, con grandes éxitos como la saga spin-off de Rocky Creed, así como su rol de villano en Pantera Negra como Killmonger. La carrera de Michael cada vez va más en ascenso, y hoy hay que repasar sus películas estrenadas hasta el momento, que se estrea este video. Yo soy King Geek y los invito a ser parte de todas las películas de Michael B. Jordan. Si eres fanático o fanática de otro actor afroamericano como lo es Jamie Foss, aquí arriba te dejo una tarjeta con todas sus películas, que estoy seguro puede llegar a gustarte. Ahora sí, iniciemos. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántas de estas películas has visto y qué opinas de este joven talento emergente? Con gusto le de tu opinión personal en los comentarios. Sin más que aportar me despido hasta un próximo video. Gracias por ver, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.